Presentamos a Silvi Durañona, propietaria de Paraguay Francia Distribución S.A., empresa que se encarga de traer al país todo tipo de cosméticos y perfumes de Francia. En estos momentos están a pasos de lanzar un nuevo producto denominado Aceite de Argan, que tiene múltiples beneficios, tanto para la piel, el cabello y las uñas. Solo es necesaria una gota de este producto para que la piel absorba y penetre sobre el lugar donde se colocó en la misma. No tiene olor ni es grasoso. Paraguay Francia Distribución hace un año que está operando en Paraguay. Paraguay es una sociedad francesa de Antibes y traemos todo lo que son perfumes franceses, cremas, todo Made in France. Además de eso también tenemos la distribución del Aceite de Argan, que es un aceite, es el oro líquido de Marruecos, es un aceite que se puede usar en la piel, en el cabello, es un aceite curativo además de eso y lo estamos ofreciendo al 100% puro sin ningún tipo de mezcla. Aparte de eso, de ser un aceite curativo, es un aceite embellecedor, que es para la piel, para el rostro, para atenuar las arrugas, para un tratamiento de estrías, también es un anti-age, es para las manchas, o sea que es un aceite con muchísimas propiedades. Es lo que estamos lanzando ahora al mercado Paraguay, aproximadamente vamos a estar en las principales peluquerías, Spa, somos una empresa nueva, para empezar traemos productos totalmente 100% franceses, por ejemplo para gente que quiere usar perfumes franceses, cosmética francesa y productos originales. Spa, somos una empresa nueva, para empezar traemos productos totalmente 100% franceses,